¡En cod Syria nos montamos de paz! ¡Ave es niña,", ¡zen John опres´! ¡Cuaba la pata pata pata, para trabado, para trabado, para trabado... canadina... Si tú estuvieras que la noche del impasse Y no hice que me pierdas Adentro le harás como aquí Que cuando no tuve plata Te corriste en mi bachada Sin acordarte Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos